Estamos entregando dos aviones K-8 que están llegando de la China. Esta es la obra del comandante Chávez, para fortalecer una nueva fuerza aérea venezolana, una aviación militar verdaderamente bolivariana. La moral de nuestros oficiales, aquí está la tripulación que fue hasta Siria, a nombre del ALBA y llevó el mensaje de paz para el pueblo sirio en los momentos críticos en que estábamos a horas del ataque de Estados Unidos y de la OTAN contra el pueblo sirio. Y fue nuestra aviación militar bolivariana, a nombre del ALBA, a llevarle a los niños de Siria protección, apoyo al pueblo de Siria, alimentos, medicinas, frazadas. Realmente ya estos aviones empiezan a hacer historia. Y quienes creían que iban a vaciar nuestra aviación militar de equipos, no. Tenemos los mejores equipos. Acabamos de tener una reunión, ya lo voy a describir allí, y hemos hecho el plan de aquí hasta el 2021 para las inversiones que necesita nuestra aviación y vamos a colocar nuestra aviación al más alto nivel. Si ahorita tiene un nivel muy alto nuestra aviación militar, desde el punto de vista de su moral, de su doctrina, de su concepto estratégico de defensa, de su compromiso con la patria, de los equipos que tiene nuestra aviación militar, el nivel que lo vamos a llevar es infinitamente superior. Una aviación militar como la que se merece Venezuela. Un país de paz, un país de solidaridad, pero un país preparado para defender su soberanía en el momento en que cualquier potencia extranjera o cualquier fuerza terrorista se meta con nuestra patria. Cuéntenos, presidente, hizo un recorrido allí, ¿cómo dio toda la unidad? Claro, aquí estamos, aquí está la almiranta en jefa, Carmen Teresa, Meléndez Rivas, está nuestro general en jefe, Padrino López, hemos estado todo el día juntos trabajando siempre por el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La gran misión Negro I, las reuniones que hemos sostenido con la Guardia Nacional, el alto mando, los oficiales, el ejército bolivariano, hoy con la aviación militar, mañana con la Armada, que tiene el objetivo de adecuar los planes por cada uno de los componentes y el plan general, el plan de nuestro comando.